Tú puedes subir. ¡Vamos, Williams! ¡Anda, Williams! ¡Tú puedes! ¡Ese es estilo, Williams! ¡Eso! ¡A ver! ¡Llantita veloz, Williams! ¡Ay, no! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡A ver, profe, va! ¡Eh, qué tal! ¡Eso ha estado, profe! ¡Eso! ¡Ese es estilo! ¡Ea, ea, ea! ¡Duro, duro, duro! ¡Eso, profe, va! ¿Qué tal? ¡Ahí va! ¡Allá va! ¡Eh! ¡Ya rompió récord, profe Baez! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ah! ¡Profe, bu! ¿Cuál de los dos es el toro? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Eso, profe! ¡Yuu! ¡Ese es estilo! ¡Ay, ya lo rompió, profe! ¡Abusado! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eh, qué tal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ir rápido! ¡Vamos, queso, vamos! ¿También vas a subir, Diana? ¡No! va muy bien, eso es estilo, eso es estilo, a ver, digan adiós a la cámara, muy bien, ah sí, Juancho, 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 a ver ahí.